Nos hemos venido hasta el castillo de Montalbán para averiguar muchos más secretos de la Catedral del Mar. Si no os queréis perder ni un solo detalle de las batallas que hemos visto en televisión, quedaros. Es trepidante, la verdad. Estamos aquí rodando bastante intenso, muy intenso y muy divertido, por otro lado, porque escenas como esta, que son un montón de gente, figuración y se agradece, la verdad. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que yo voy a decir acción y nuestro personaje Fernando va a decir ¡Atacar! En esta ataca, empiezan los gritos y empezamos a correr. Les recuerdo, teniendo gente muerta en el suelo, nos estimamos, por favor, cuando lleguemos a la loma, seguimos corriendo. Si vemos que no podemos andar con la loma, nos vamos a la derecha y a la izquierda. ¡Atacar! Los exteriores siempre dan un... es que dan muchísimo al trabajo nuestro, personal, lo que es la interpretación. Es un lujazo poder trabajar con escenarios naturales. Es un lujazo trabajar con, no sé si lo puedes ver, pero con toda la barbaridad de figuración que tenemos. Esto siempre es un lujo para nosotros, ¿no? Trabajar con lo natural en vez de tener que estar encerrados en un plato o no, imaginando cosas que, pues, grandezas que realmente no hay. Aquí lo tenemos más sencillo. ¡Fuera, humo! La experiencia, la verdad, es que ha sido bastante positiva. Nosotros, por ejemplo, somos un grupo que nos dedicamos... Hemos participado en varias recreaciones. En principio, en rodajes de este estilo no habíamos participado y está muy bien, aprendes muchísimo. Te das cuenta de lo importante que es la coordinación cuando tienes un equipo de 140 figurantes que no han participado en batallas o en eventos de este estilo. Y la verdad es que se aprende mucho y se ejercita a la paciencia infinitamente. ¡Suscríbete al canal!